Pertenecemos al sector de limpieza, compañeros de maestranza, y estamos reclamando lo que se nos está adeudando el sueldo del mes pasado, que también está en riesgo, según la empresa, el sueldo del mes que viene. Dicen que el gobierno les tiene que dar la plata para que ellos nos puedan pagar a nosotros porque se agotaron los fondos, cosa que dudo que sea cierto. Porque, bueno, nosotros no tenemos por qué hacer esto, trabajamos todo el mes, no queremos hacer esto, no es una forma que nosotros hayamos elegido, pero la fuerza nos obliga. Queremos el sueldo, somos muchas familias que pagar alquiler, alimentar a los chicos y todo, y bueno, que la empresa se haga responsable, somos nosotros quienes llevan el carrito de ellos. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Martín y Compañía. ¿Es la misma empresa que le adeudó el salario a los trabajadores del hospital de niños de limpieza? Sí, es la misma, es la misma. ¿Qué medidas de fuerza están llevando a cabo ustedes en las torres? Bueno, no limpiamos y esto que estamos haciendo acá, lamentablemente, molestando y perjudicando a mucha gente, que es lo último que queríamos. ¿Y esto está pasando en ambas torres? En ambas torres por igual, sí, sí, por igual. Decidimos todos, torre 2 primero, empezamos a parar y bueno, no limpiamos, y es un desastre, es un desastre. ¿Piezan continuar con las medidas de fuerza si no hay novedades? Hasta que no nos ponga el deposite del sueldo como corresponde, vamos a seguir así hasta tener una respuesta. ¿Cómo es un día de ustedes cuando tienen que venir a cumplir con las obligaciones? ¿Cuál es el régimen horario? ¿Cuál es el salario que percibe cada trabajador promedio? Promedio, 4 horas 45 minutos, son 1.400 pesos, y bueno, yo por ejemplo cumplo de 13 horas a 17.45, y los demás hay gente que tiene 8 horas que cobran un poco más, más o menos 2.000 pesos, pero bueno, la gente de 4 horas estamos también reclamando un aumento, porque imaginate que no hacemos nada con 1.400 pesos, son 10 días en el almacén, y después no haces nada, y si pagás un alquiler no haces nada tampoco, menos que menos.